Ubican cuando la mente se nos pone catastrófica, o sea, cuando estamos en una situación y de repente, aparentemente de la nada, nuestra cabeza empieza a irse lejísimos, lejísimos, con una película, o sea, estás de repente en tu clase de yoga, no pasa nada y entonces tu cabeza empieza como, bueno, voy a hablar de la mía, no de la tuya, pero entonces mi cabeza empieza como a decir, desayuna es suficiente, me siento bien, no me siento bien, ¿dónde está la puerta? ¿qué tal si el coche? ¿y qué tal si me desmayo? y entonces si me desmayo, nadie está alrededor para cuidarme y entonces me voy a volver lady yoga, o no sé, o qué tal si mientras le están poniendo la araña, y entonces yo, a mi coche, porque no puse el parquímetro, y entonces yo no tengo dinero y entonces estoy aquí, dizque, relajándome, entonces paso todo el día esperando que vengan para quitarme la araña y entonces pierdo el horario que necesito ir a recoger a mi hijo, porque, y así, ta, 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 y en realidad estabas en tu clase de yoga, estabas haciendo un perro mirando hacia abajo, pero así como ese ejemplo, por lo menos en mi existencia, sucede todo el tiempo haciendo todo tipo de cosas, o sea, las cosas más básicas se me pueden convertir en algo catastrófico, así como, ok, mamá, ¿quieres aprender a andar en patineta? y yo, claro que sí, y de repente, corte A, ya me imaginé con una pierna de metal en cinco años tratando de entrenar, y de que, ¿cómo le voy a hacer si un día voy en kayak con mi pierna de metal? ¿Cómo llegué ahí? Pues bueno, está muy fácil, empecé con la patineta, entonces me lesioné, entonces me caigo, porque seguro hay piedritas, pero entonces el seguro médico, y entonces no sé qué, pero entonces la pierna, entonces se me infecta, y entonces, da, 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 y entonces termino con la pierna, pero pues, soy el tipo de mujer que no se rinde, entonces sigo entrenando, y wow, wow, lo que puede llegar a pasar en nuestras cabezas, y así con circunstancias, con clases, con momentos, con personas, con trabajos, con relaciones, que, o sea, es como el típico meme, así de que vas a una primera cita, y ya estás viendo si el apellido de la persona que no conoces, y el tuyo van juntos bien, para saber cómo se van a llamar tus hijos, cómo va a sonar su nombre completo, entonces tendemos a algunas personas más que otras a llevarnos las cosas lejísimos, y algo que yo he aprendido sobre esto, porque normalmente me causaba muchísimo estrés, y me quitaba mucho tiempo, y me sacaba del presente, y a veces ansiedad, y a veces hasta sentía el cuerpo apretujado, y feo, y todo, y entonces dije, a ver, en lugar de tratar todo el tiempo de callar mi mente, y no dejar que se me vaya a todos estos lugares, ¿qué pasaría si le doy rienda suelta, y dejo que se me vaya, pero con todo? Y les voy a decir algo, es una imaginación tremenda, o sea, la ansiedad para mí es mi imaginación cuando está en su lado oscuro, es imaginación mal encaminada, es como que iba a ser Jedi y de repente se volvió Darth Vader, pero con ese mismo poder y esa misma potencia, entonces lo que hago es que la dejo, la dejo que se vaya, que se vaya, que piense, que ta, 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 que se vaya, que se vaya, que se vaya, y ya cuando la cosa se va poniendo ridícula, porque siempre se pone ridícula, la cuestiono y digo, ¿qué más? O sea, después de que ya tienes el pie metálico, ¿después qué? Y yo, no, pues va a ser difícil, porque pues en parado de manos vas a estar como, no creo que pese igual que tu pie, y yo, ok, ¿y qué más? Pues se puede oxidar, porque pues ya ves, todo se oxida aquí, entonces se puede oxidar y hasta te puede dar tetanus, ok, ¿y qué más? Y así, pra, pa, 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 así, hasta que de repente es tan cómico que no me queda de otra más que reírme. Y es de mis técnicas favoritas para existir y también para combatir o de alguna manera sobrellevar mis procesos ansiosos, que cuando la mente se me empieza a ir y ya soy lady patineta, lady yoga, lady aeroméxico y mi video se vuelva viral en todos lados por las razones equivocadas, no me acuerdo qué iba a decir, se me va, se me va súper seguido, pero en lugar de cortar este video, quieranme como soy, porque yo los amo como son ustedes. Entonces, el punto es, es una excelente manera de hacer de tu diálogo mental que pase de algo que te está agobiando a que pase a ser algo cómico, abstracto, quizá ridículo y que en una de esas te cachas y dices, esto es tan raro, tan raro, es como de esas películas de terror tan chafas que te atacas de la risa. Y bueno, a mí me funciona muy bien y por eso se las quiero compartir. Y eso sí es lo que quería decir, lo otro ya nunca supe porque pues lagunas mentales. Pero bueno, eso es todo.